A ver déjame preguntar otra vez cómo estamos en esta tarde Estamos listos por venir a exaltar a nuestro Dios Cuántos vienen gozosos esta tarde y listos Declaramos que hay gozo en la casa de Dios amén Ayúdenme con sus manos aquí Con todo nuestro corazón cantamos amén Cantamos el Dios que fue, cantamos el Dios que es Cantamos el Dios que por siempre será Cadenas se las rompió, las aguas se las partió Mi Dios es más que vencedor Ayúdenme con sus manos aquí Hay gozo en la casa de Dios hoy No lo callaremos, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios es más que venuda No lo callaremos, yo te alabaré Yo te alabaré Cantamos de su poder, cantamos porque eres fiel Cantamos porque camino se abrirá Fue colgado en esa cruz y a la tumba Él venció Las piedras siguen moviendo Las piedras siguen moviendo Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios No lo callaremos, yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios es más que venuda, mi Dios es más que venuda No lo callaremos, yo te alabaré Te alabaré Te alabamos Dios Estaba perdido Hoy su hijo soy Era un esclavo Ahora libre soy Soy perdonado, aceptado Él me redimió Hay gozo en la casa de Dios Y hay gozo en la casa de Dios Si creemos esto, cantamos Estaba perdido Hoy su hijo soy Era un esclavo Ahora libre soy Soy perdonado, aceptado Él me redimió Y hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios Hoy no lo callaremos Yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios está en este lugar No lo callaremos Yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios está en este lugar No lo callaremos Yo te alabaré Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios Mi Dios está en este lugar No lo callaremos Yo te alabaré 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 Fuerte Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un aleluya Mi arma melodía es Levanto un aleluya El cielo peleará El cielo peleará por mí Voy a cantar Y la tempestad Mi luz Cuando me llame Me llame Mi luz Mi luz Mi luz Mi luz Mi luz Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí Levanto un aleluya veré la oscuridad huir Levanto un aleluya sin saber, sin saber lo que está por venir Levanto un aleluya y le decimos al temor Temor, perdés control de mí Voy a cantar en la tenteza fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá En las cenizas la fe surgirá La muerte ha vencido, el rey vivo está ¡Viva! Levantamos nuestras voces y cantamos con todo nuestro corazón Y canta aún más fuerte Y canta aún más fuerte Oh, yo canto aún más fuerte Y canta aún más fuerte Con el enemigo frente a mí Canta aún más fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Oh, canta aún más fuerte Mi arma me lo odiaré 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 El cielo peleará por mí Canta aún más fuerte Voy a cantar Aun en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá Y en las cenizas La fe surgirá La muerte ha suecido El Rey vivo está Voy a cantar Aun en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá Y en las cenizas La fe surgirá La muerte ha suecido El Rey vivo está El Rey vivo está Levanta un aleluya Levanta un aleluya Levanta un aleluya Te exaltamos Señor Y cantamos a Ti Señor Y por qué no reflejamos Sobre lo que acabamos de cantar Cantamos aún en medio De la tempestad Cantamos aún en medio De la tormenta Señor Porque sabemos que cuando cantamos Señor Tu obra Señor Y no dejamos que Que nuestra duda Que cualquier cosa que Este nuestro corazón Sea más fuerte Que la voz de Dios Que nuestra alabanza Señor Cantamos a Ti Señor Al Todopoderoso Señor Y te damos gracias Señor Porque Tu día tras día Eres fiel Señor Y lo seguirás Siendo una y otra vez Muros rodeando estoy Pensé que cariño Más nunca me has fallado Y nunca fallarás La espera terminará Sé que has vencido ya Oh nunca me has fallado Oh Dios Y nunca lo harás En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré Siempre has sido fiel Solo Tú eres fiel Señor La noche acabará Tu palabra se cumplirá Te alaba mi corazón Mi corazón te alabará Hoy te alabamos Dios Cristo mi salvador Cúbreme con Tu amor Mi corazón te alabará Oh mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Oh te alabamos Dios Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Quien en esta tarde está agradecido por la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo Porque Él nos lleva en victoria tras victoria y sólo Él puede mover las montañas Señor Sólo tú lo haces y lo harás una y otra vez Señor así que cantamos y declaramos esto junto Oh, yo sé, yo sé, yo sé que tú cantamos Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abrís el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé, yo sé, yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abrís el mar en el desierto Yo creo en ti, yo creo en ti, yo sé, yo sé, yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abrís el mar en el desierto Yo creo en ti, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Cantamos una vez más En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Y siempre lo serás Dios Tú eres fiel En el confiamos amén Porque tú siempre has sido fiel Señor Y siempre lo serás Padre No hay un solo día Que tú nos hayas dejado Señor Y tú lo has dicho Tú lo harás Y si Él lo hizo Él lo volverá a hacer Te adoramos Señor Nuestro socorro viene de ti Padre Y hoy te adoramos con nuestro corazón Con nuestra mente Con nuestra alma Bendice alma mía Bendiga todo mi ser Todo nuestro ser iglesia Que bendiga el nombre del Señor En esta hora Nuestro socorro viene de ti Señor Hoy entramos por tus puertas Padre Con acciones de gracia Con alabanza porque tú eres grande Por sobre todos los dioses Señor Sobre toda la tierra Tu nombre es nombre Sobre todo nombre Padre Ven cantamos al mirarte a ti Al mirarte a ti Nada me abrumará Quiero verte Conocer tu voluntad Al mirarte a ti Al mirarte a ti Nada me faltará Quiero verte Y hacer tu voluntad Queremos más a ti Más a ti Al mirarte a ti Al mirarte a ti Nada me abrumará Quiero verte Conocer tu voluntad Al mirarte a ti Nada me faltará No Quiero verte Y hacer tu voluntad Gracia me abrumará Tu eres mi fuerza Fuerza eres tu Señor Escudo eres tu Señor Mi roca eres tu Señor Por siempre te amaré Mi refugio Levantamos nuestra voz Y nuestras manos Cantamos aleluya Aleluya Dios es rey Aleluya Dios es rey Aleluya Dios es rey Aleluya Por siempre tú eres rey Aleluya Aleluya Dios es rey Aleluya Dios es rey Aleluya Dios es rey Por siempre tú eres rey Aleluya 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 Dios es rey Aleluya Aleluya Que salga de tu corazón este cálculo nuevo esta oración Eres de, eres de Aleluya Consciérdete Aleluya Dios es fe Aleluya Dios es fe Aleluya Dios es fe Por siempre tú eres fe Aleluya Toda gloria es para ti Padre Eres santo Señor, tú eres digno Te adoramos, te bendecimos en esta tarde Padre Gracias porque estás aquí Señor Y juntos declaramos que tú eres Rey Que sobre todo eres Rey Señor Y decidimos adorarte en mío de cualquier situación Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas Padre El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará Y descansamos en ti Señor, te adoramos Te glorificamos, amén, aleluya ¿Cuántos pueden darle otro aplauso al Señor? Un grito de alabanza Estamos contentos ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Estamos felices de verlos aquí Bienvenidos todos a Good Shepherd Vamos a continuar con el servicio Usted puede tomar su lugar Y gracias a los que nos acompañan en línea Hola GSCC Estamos muy contentos que puedan acompañarnos el día de hoy Queremos darle la bienvenida a todos nuestros invitados de esta tarde Si es la primera vez que nos acompañas Déjanos saber escaneando el código QR Que se encuentra detrás de cada asiento Si te estás uniendo con nosotros en línea Envía un mensaje de texto con la palabra Connect al 956-395-1551 Serás dirigido a completar nuestra tarjeta de conexión en línea Nos encantaría conocerte y mantenernos conectados contigo Felicidades a todos los estudiantes de último año de preparatoria Que se gradúan este año Pasaste por un año muy desafiante Y estamos muy orgullosos de ti Queremos celebrar tus logros Organizando una fiesta para ti y tu familia Regístrate para participar en nuestro servicio de domingo especial Para seniors en gccconnect.com Acompáñanos en persona este verano para Press Play VBS Del 21 a 25 de junio Las registraciones ya están abiertas Para niños que hayan completado kinder hasta el quinto grado El espacio es muy limitado este año Así que regístrate hoy en gccconnect.com slash events O en la aplicación gccconnect Necesitamos tu ayuda para que VBS sea un éxito Regístrate para ser voluntario en VBS Para la mejor semana de tu verano Enviando un correo electrónico a nextgen arroba gccconnect.com O llamando a la oficina de la iglesia Queremos aprovechar este tiempo para repasar las diferentes formas En las que puedes dar tus diezmos y ofrendas Para dar de manera rápida y sencilla puedes enviar un mensaje de texto Con la palabra gcc al 77977 O dar en línea en gccconnect.com O si prefieres puedes traer tus diezmos y ofrendas A las oficinas de la iglesia De lunes a jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde Si nos estás acompañando en persona Puedes dejar tus diezmos y contenedores de ofrendas Ubicados en cada una de las salidas del santuario Muchas gracias por tu generosidad Vamos a orar Señor te damos gracias por este tiempo de alabanza Te entregamos nuestros diezmos y ofrendas Sabemos que tú los vas a usar En el nombre de Jesús Amén Buenas tardes Bienvenidos a Good Shepherd Community Church ¿Cuántos están gozosos? Otra vez la misma pregunta de estar aquí en esta tarde Amén, amén Estamos contentos de tener la oportunidad de congregarnos nuevamente Como cada domingo Dios nos da una oportunidad de estar juntos De venir, de adorarlo A servirlo A estar en comunión los unos con los otros Y estamos agradecidos Contentos Somos bendecidos Por eso Por tener esa oportunidad Así que gracias por tomar esta oportunidad Aquellos de ustedes que están aquí Aquellos de ustedes que están en línea Que nos están acompañando también Bienvenidos Yo sé que algunos de ustedes no pueden venir Pero los que ya pueden Vénganse Los extrañamos Nos queremos Nos queremos ver Necesitamos estar unidos Y más Más en estos tiempos Fíjense que Hoy es este Un día especial Porque nuestro pastor principal Cumpleaños Pastor Richard Hinojosa Así que damosle un aplauso Si nos está viendo en línea Cumpleaños Hoy él se encuentra En Los Ángeles En Su hermano tiene una iglesia Allá Este Y está compartiendo la palabra Así que hasta ya le mandamos Esa Esa bendición Y ese aplauso Para él Agradecidos también Por tener pastores como ellos Así que Continuamos en esta serie Hoy la concluimos De hecho uno de nuestros pastores Ricky Hinojosa Compartió en el servicio de inglés Y ahora yo lo estoy compartiendo Aquí en el servicio de español Mi nombre es Liliana González Yo también soy pastora asociada Aquí En GSEC Y Pues bueno Hoy concluimos esta serie En la cual hemos estado ¿Cuántos han disfrutado De esta serie? Honestamente Amén Que bueno Yo creo que si no No estuvieran aquí Pero Dios siempre es bueno Y siempre nos trae palabra Y siempre es para edificarnos Y ayudarnos a avanzar En los planes y propósitos Del Señor Amén Si tomamos su palabra La escuchamos Y actuamos en ella Siempre Siempre Nos bendice Así que Hemos hablado De salir Recuerden Estamos en esta serie Llamada Lánzate Y para lanzarnos Dios nos está indicando Que nos lancemos A lo nuevo ¿Verdad? Y siempre Cuando nos lanzamos A algo A esa nueva temporada A ese nuevo tiempo A ese nuevo paso Que Dios nos está Hacia el que nos está llevando Tenemos que salir De lo viejo Salir de esa vieja temporada Para entrar A lo nuevo Ahora Cuando salimos Hemos dicho ¿Verdad? Pasamos un entretiempo Entre el viejo tiempo Y el nuevo Hay un entretiempo Que atravesamos Y este tiempo Puede ser difícil ¿Verdad? Donde tenemos que Reconocer Aceptar Y hacer los ajustes Necesarios Al cambio Que Dios está Trayendo a nuestras vidas Tenemos que comprender Los tiempos En los cuales Dios nos ha llamado Es de lo que hemos Hablado en esta serie Dios nos ha llamado En estos tiempos Tenemos que aprender A navegar el trayecto Nuestros pensamientos Nuestras emociones Nuestras acciones Y la semana pasada Hablamos de considerar El considerarnos Los unos a los otros ¿Quiénes recuerdan? Considerar el costo Considerar los unos a los otros Y considerarlo a él Y hoy concluimos Esta serie hablando De esto Tenemos que Si vamos a lanzarnos Tenemos que Ver todas estas cosas Tomar parte Tomar esos pasos En cada una de estas cosas Y aferrarnos al Señor No soltarnos del Señor Sujetarnos del Señor Así que Vamos a leer nuevamente En Hebreos 10 Fíjense El Señor nuevamente Nos está recordando De esta escritura En Hebreos 10 Así que Si tienen sus Biblias Pueden irse En Hebreos 10 No nos vamos a salir De esa escritura Y vamos a continuar Hablando Fíjense lo que dice aquí En Hebreos 10 Del 19 al 23 Dice Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es su carne Y teniendo un gran Sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos ¿Se acuerdan la semana pasada Que hablamos de esta escritura? Nuevamente nos está recordando El Señor Acerquémonos Con corazón Sincero En plena certidumbre De fe Purificados los corazones De mala conciencia Lavados los cuerpos Con agua pura Mantengamos firmes Y es un llamado A mantenernos firmes A estar sujetos al Señor Aferrarnos al Señor Dice Manténgase firme Sin fluctuar Sin fluctuar Sin andar Que sí Que no La profesión De nuestra esperanza Porque fiel Es el que prometió Fiel es el que prometió Vamos a orar Acompáñenme Padre te damos gracias Señor en esta tarde Padre Santo Padre te pedimos Señor Que obres en cada corazón Señor De los que estamos aquí Presentes Señor De aquellos que están escuchando Tu palabra Señor Padre te pedimos Señor Que dé fruto nuestras vidas Padre Santo Que la recibamos Señor Con un corazón sincero Señor Padre Y que tú obres en nosotros Espíritu Santo Te damos puerta abierta Señor A nuestro corazón Señor Te pedimos que obres Señor Señor yo te pido Que te vean a ti Señor Y no me vean a mí Señor Te lo pedimos todo En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios Dice Amén Amén Así que Termina diciendo Mantengamos firmes Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Es un tiempo Para mantenernos firmes Amén Es un tiempo Para mantenernos Sin fluctuar Firmes en el Señor Esta carta Se le estaba escribiendo A los creyentes judíos Y esta carta Tenía toda la intención De animarlos a ellos Porque ellos estaban Pasando por dificultades Y empezaron ciertas persecuciones Precisamente porque ellos Habían Habían confiado En que Jesucristo Es el Mesías Entonces ellos Estaban atravesando Dificultades Estaban atravesando Ciertas persecuciones Y la intención Era animarlos Y recordarles Hey recuerden Independientemente De lo que estén pasando Tenemos acceso al Padre A través del sacrificio De Jesucristo Pueden ir En plena confianza Y venir delante Del trono de gracia Venir delante de Él Precisamente por el sacrificio Que Jesucristo hizo Por ustedes Ahora ustedes tienen Una relación Con el Padre Que antes no era posible Sin el sacrificio de Cristo Y ahora a través de eso Ustedes pueden tener La certeza La seguridad La firmeza De que fiel Es el que prometió Que si Él resucitó Entre los muertos Todas sus promesas También son verdad Eso es lo que el autor Le estaba diciendo Y eso es lo que nos dice ahora Nosotros podemos estar firmes Podemos tener Esa plena seguridad De que Él es Quien Él dice ser Amén Tenemos esa certeza Tenemos esa seguridad Tenemos esa firmeza Esperemos que sí Porque el Espíritu Santo Nos da esa firmeza Y esa seguridad Sin fluctuar Mantengámonos Firmes Ustedes cuando llegamos Aquí nosotros Cada uno De los que estamos Aquí llegamos Y cuando nos dicen El grupo de alabanza Cuando dicen Que tomen su asiento Ustedes confiadamente Se sientan ¿Sí o no? Confiadamente Es más Uno se dejan caer ¿Sí o no? Hay un sillón En mi casa Que yo siempre llego Y yo sé que llego Y está bien deshecho Ya pero aguanta Yo sé que aguanta Yo sé que Que no me ha fallado Ese sillón Bueno Nosotros hermanos Tenemos mucho mayor Confianza en el Señor Él es fiel El que prometió Y podemos sentarnos En plena confianza En la presencia Del Señor En medio de las dificultades En medio de la aflicción En medio de lo que Estamos atravesando Podemos sentarnos Con esa confianza Tengo una amiga Que cuando estaba Estudiando en Monterrey Yo estudié mi carrera En Monterrey Este Se aventaba del bongi En la cola de caballo ¿Quiénes han estado Por ahí? Pues ella era muy aventada Yo nunca me aventé La verdad Pero ella con esa confianza Fue de frente Por hacia atrás De un lado Y yo Ay que bárbara Y le digo Yo tengo esa confianza Pero en el Señor No en una liga Pero nosotros Podemos tener Esa plena confianza De que fiel Es el que prometió Que sus promesas Son verdad Tenemos una promesa De nueva vida Y vida eterna Con el Señor A las cuales Nos podemos aferrar A través de lo que Estemos pasando Y nuestro llamado Aquí del autor Era Y nos está diciendo Nuevamente Inclusive que estaba Compartiendo Pastor Rick Sabes que Estamos llamados A mantenernos Firmes en el Señor Saber que sus promesas Que son verdaderas Y que Él Y que Él es fiel Ahora Pero tenemos un enemigo Verdad sabemos Y lo decimos Porque no podemos Ignorar las artimañas Del enemigo Tenemos que saber Cómo Él quiere Que nos soltemos De Dios Y nos agarremos A otras cosas Entonces les voy a decir Tres maneras En la que Él quiere Que nosotros Nos soltemos Del Señor Para que nosotros Sepamos Y podamos estar Firmes Y mantenernos firmes ¿Cuántos quieren Mantenerse firmes En medio de toda Circunstancia En medio de toda Tener esa fe Que diga Señor Sabes que yo me Mantengo firme Señor en Ti Independientemente De lo que esté De lo que esté pasando Ahora Cómo el enemigo Trata de hacernos Soltar al Señor Vamos a hablar Primeramente De que Él trata De guiarnos De la comunidad Hablamos la semana Pasada algo de esto Lo estuvimos compartiendo Verdad que Dios Quiere que estemos juntos Estamos llamados Inclusive la palabra De Dios nos dice Una y otra vez En diferentes partes De ella nos dice En Eclesiastes No es bueno Bueno en Génesis Que dice no es bueno Que el hombre esté solo Y lo hemos repetido Verdad y luego Cuando el día de las madres Que dijimos no es bueno Que el hombre esté solo Le hizo a la mujer Verdad También hablamos De este Perdón Eclesiastes También lo dice Verdad Y de hecho es nuestro lema De los grupos de conexión Cuando hablamos De que dice Dos son mejores que uno Bueno nuevamente Aquí leemos En Hebreos 10 Lo mismo Lo hablamos la semana pasada Consideremos los unos A los otros Para estimularlos Al amor Y a las buenas obras No dejemos De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Ahora hay un motivo Por el cual el autor Está diciendo esto Y por el cual Dios nos dice Verdad cuan bueno Es cuando los hermanos Habitan juntos En armonía Verdad porque Hay todas estas cosas Que la palabra de Dios Nos dice No podemos Hacer ignorar A un lado La importancia De tener comunidad De estar juntos De estar unidos Unidos Dice no dejemos Para avanzar Juntos unidos Conectándose con nosotros Juntos de animarnos De animarnos los unos Unos a los otros De no dejar De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre De no ignorar La importancia De la comunidad El enemigo Quiere aislarnos ¿Por qué? Porque al aislarnos Él nos destruye Fíjense Pastor Richard Siempre dice Las cuatro D's El enemigo viene A distraernos Primeramente Bueno en español Es tres D's Y una E Viene a Viene a distraernos A engañarnos A dislocarnos Para aislarnos Y así poder hacer Lo que quiera ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que pasa Cuando estamos solos? No tenemos los unos A los otros No nos estamos alentando No nos estamos motivando De hecho hay un programa Donde mandan a esos Que son expertos En supervivencia ¿Quiénes han visto Ese tipo de programas? Hay un programa Donde bueno Donde mandan a estos expertos Son diez expertos Y los ponen en una isla Y haga de cuenta Que los separan Completamente Millas de distancia Y el truco Es que ellos No se encuentren Ellos estén solos Todo ese tiempo Y ven a ver Quien aguanta más Y el que aguante más Va a ganar Va a ganar un premio Un premio muy grande Que les dan ahí Pero ¿Saben qué es lo que sucede? Los mandan con equipo de cámara Y los mandan con Con unos suministros Muy limitados Pero estas son personas Que son expertas En supervivencia Ahora no es la carencia De habilidad No es la carencia De conocimiento El que los hace Que caigan Sino es el aislamiento Que están pasando Todo este largo tiempo Solos Sin una persona Que nos anime Sin una persona Que les dé Que esté ahí cerca de ellos Y esto es lo que hace Que las personas desistan Que las personas pierdan Razón Que pierdan la cabeza Imagínense El aislamiento Provoca esas cosas Y lo hemos visto Hemos leído informes Ahora ¿Verdad? Con lo del 2020 Y lo que sucedió Cómo se fueron los niveles altos En depresión En diferentes cosas Pero lo que el enemigo Quiere es aislarnos Y estas personas Que van a este A este campo De supervivencia No es por falta De habilidad No es por falta De conocimiento No es porque no sepan Cómo defenderse Si viene un animal feroz No es porque están solos Que no aguantan Y la verdad hermanos Es que nos necesitamos Y tenemos que comprender La importancia De no estar solos De estar juntos De estar en comunidad En comunión Los unos con los otros El enemigo quiere Que nos aislamos Quiere que nos aislemos Así que nosotros Tenemos que luchar Siempre por estar Por estar juntos Tenemos que entender La necesidad Que hay Que solo puede satisfacerse Solo puede satisfacerse De estar unidos Amén ¿Quiénes comprenden eso? Lo entendemos Hay una necesidad Yo decía Siempre el versículo Que más me aprendí Un amigo es como Es como un hermano En tiempos de necesidad El proverbio 17 17 Es necesario Estar juntos Es necesario Estar los unos con los otros Ahora la segunda cosa Que el enemigo hace es esto Primeramente Él quiere aislarnos ¿Verdad? Segundo Él quiere Él quiere atraparnos En pecado Nos aísla Para que esto cause Completa Lo que fue momentáneo Tal vez Para en estos tiempos Que no se vuelva Algo que cause Separación De la familia Del Señor Porque al momento Que nos separamos También somos susceptibles A que el enemigo Obre en nuestra relación Con Dios Así que también Quiere atraparnos En el pecado Fíjense Hebreos 10 26 al 31 Dice Porque si pecamos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento Y aquí les estoy leyendo Sobre el mismo Capítulo Ustedes pueden ir A repasarlo Inclusive ver los capítulos Que le siguen Para animarse En el Señor Dice Hebreos 10 26 al 31 Dice Porque si pecamos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por el pecado Sino una horrenda Expectativa de juicio Y de fuego ardiente Que ha de devorar A los adversarios El que ha desechado La ley de Moisés Ha de morir Sin compasión Por el testimonio De dos o tres testigos Cuanto mayor Piensan Que merecerá El que ha pisoteado Al Hijo de Dios Que ha considerado De poca importancia La sangre del pacto Por el cual fue santificado Y que ha ultrajado El espíritu de gracia Porque conocemos Al que ha dicho Mía la venganza Y yo daré retribución Y otra vez El Señor juzgará A su pueblo Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Fíjense lo que está diciendo Esta escritura Es una escritura Que realmente uno Tiene que pausar Y meditar en ella Es una escritura Difícil se puede decir Pero en realidad Tenemos que saberlo Cuando uno escoge Voluntariamente pecar Cuando uno está Conociendo la verdad Si Y uno escoge Intencionalmente Estar viviendo En pecado Que dice aquí Que estamos pisoteando Al Hijo de Dios Estamos pisoteando Esa salvación Que nos ha sido dada Estamos diciendo Sabes que No me importa Cuando uno escoge Y vive de esta manera Bienintencionalmente Deliberadamente Escogiendo Pecar Entonces no solamente Estamos pisoteando Al Hijo de Dios Sino que estamos Ultrajando al Espíritu Santo Nos dice la palabra Del Señor Ultrajando al Espíritu Santo Ahora imagínense Que ustedes van A una fiesta ¿Verdad? Imagínense que Pastor Richard Que cumpleaños Hace una fiesta Y llegan ustedes Con un regalo Y se lo dan Y lo que él hace Ah ok gracias Aquí y Ya no lo quiero Vámonos Para atrás ¿Verdad? O sea Aquí nos pinta Una imagen ¿Verdad? De lo que sucede Cuando escogemos Deliberadamente Intencionalmente Estar viviendo Y practicando El pecado De esta manera Que escogemos Hacerlo Dice pisoteas El sacrificio Que Jesucristo Hizo Cuando tú Escoges Deliberadamente Pecar Ahora no solamente Dice eso Sino dice Que ultrajas Al Espíritu Santo ¿Qué quiere decir Esto ahora? Cuando algunos De nosotros Yo creo que Los que tenemos hijos ¿Quiénes de aquí Tienen hijos? Todos Ni hijos O nietos O sobrinos O lo que sea Pero cuando Cuando tú le das Un regalo Un hijo Vengámonos De esa manera Tú le das Un regalo Un hijo Que le diste Con todo tu corazón Lo mejor Que dijiste Sabes que Miquito Yo sé Que le va a gustar Esto es lo que Quiero para Para ella Esto es lo que Quiero para él Y se lo das Y dicen Ah ok Muchas gracias Y lo avientan Y dices tú ¿Verdad? ¿Cómo se sienten Ustedes? Sienten dolor Sienten tristeza ¿Verdad? Sienten hasta Cierto enojo Dicir ¿Sabes qué? ¿Por qué si esto Que yo te he dado Con tanto sacrificio Y con tanto esfuerzo Y tú lo desechas así? Bueno Esa es la manera Que el Espíritu Dice aquí Que es ultrajado Estamos ultrajando Al Espíritu Santo Estamos haciendo Causando dolor Al Espíritu Santo Al nosotros Escoger Intencionalmente Hacer estas cosas Ahora Cuando mi hijo Por decirlo Mi hija Intencionalmente Continúan Haciendo algo Intencionalmente Continúan Desafiándome Que yo ya les he dicho ¿Saben qué? Esto es lo que Tienes que hacer E intencionalmente Siguen haciéndolo ¿Cuánto les ha pasado? ¿Sabes qué? Te dije Que te fueras a bañar Por decir Supongamos ¿Verdad? No, no quiero ¿Cómo que no quieres? No, no quiero Pero tienes que ir No, no quiero Ah bueno Entonces ya llega Un punto ¿Verdad? Donde uno dice Espérame ya Tiene que haber Consecuencia a esto No puedo nada más Decirle Y que ella no haga Bueno lo mismo Sucede Hay una consecuencia El pecado Nos separa Del Señor Lo vemos Desde el jardín Del Edén Amén Adán y Eva Estaban en íntima Comunión con Dios Pero que los separó Del Señor El pecado Los separó Del Señor Y por eso Ellos se salieron Del jardín Fueron expulsados Del jardín Así que Nosotros hermanos Tenemos que entender Que el enemigo Quiere atraparnos En esos pecados No podemos decir Sabes que puedo Hacer esto Aunque sea poquito Puedo hacer aquello Puedo hacer esto Porque si intencionalmente Y conociendo la verdad Tú sigues haciendo esto El enemigo Quiere engañarnos Haciéndonos pensar Que si está bien Hacer esto Si no pasa nada Hacer ello No podemos Tú y yo No podemos Estar tranquilos Con pecado En nuestra vida Tenemos que estar Constantemente Inspeccionándonos Analizándonos Y decir Señor Límpiame Señor Muéstrame Señor Y ayúdame Señor Yo no quiero Señor Continuar voluntariamente Haciendo esto O aquello Tenemos que Sultarnos de eso Para aferrarnos Al Señor Porque el pecado Y Dios No van en la misma Dirección Están así Y tarde o temprano Te sueltas de uno Te sueltas del otro Y el enemigo Quiere que te aferres Al pecado Y que sueltes de Dios Así que va a usar Lo que sea Va a usar el pecado Va a usar eso Que estás haciendo Va a usar aquello Que a lo mejor Nos digo Este Que a lo mejor Piensas que no pasa nada Que nadie ve Pues el Señor ve Y el Señor sabe Y el Señor conoce Así que tenemos Que dejar ir eso No podemos darle Esa arma Al enemigo En contra de nosotros Amén Amén Así que el quiere Aislarnos El quiere apartarnos Del Señor El quiere Este El quiere separarnos Del Señor Y usará Atrapándonos en pecado Y la tercera cosa Es esta El quiere desalentarnos A través de las dificultades ¿Cuántos lo sabemos eso? Confrontamos una dificultad Y una situación Y lo primero que viene Es el desánimo ¿Sí o no? Viene con el desánimo Viene con Con todo Para tratar de desanimarte De persistir De esperar Con paciencia Lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Fíjense lo que dice Hebreos 10 Ahí más adelante 32 al 36 Si están aquí Todos están muy calladitos No, no Están bien Porque estamos poniendo Atención Amén Queremos hacer Lo que la palabra De Dios nos dice Dice Hebreos 10 Olvido lo pasado Y me extiendo A lo que hay por delante Pero aquí sin embargo Nos está diciendo Que traigamos a memoria Los días del pasado En los cuales Para que recuerden Con el gozo Que fueron salvos Dicen los cuales Después de haber sido Iluminados Soportaron gran conflicto Y aflicciones ¿Cuáles recuerdan? ¿Quiénes de ustedes Recuerdan el día que Dios Que entregaron su vida Al Señor Y hubo un cambio En sus vidas Amén Sucedió un cambio Sucedieron cosas Y vinieron persecuciones Vinieron dificultades Vinieron cosas Que no esperabas Tal vez este Confrontaciones Cuestionamientos Que dices Y pero dice Pero acuérdense De cómo soportaron Gran conflicto Y aflicciones Aquí el autor Los está diciendo Anímense Porque recuerden Esto les sucedió Pero recuerden Ese gozo Que tenían Por una parte Fueron hechos Espectáculo público Con reproches Y tribulaciones Por otra parte Fueron hechos Compañeros De los que Han estado En tal situación También se compadecieron De los presos Y con gozo Padecieron Si decían Yo amo al Señor Y no me importa Men y cuántos Estamos ahí todavía En el primer amor Yo amo al Señor Y venga lo que venga Yo estoy para el Señor Dice recuerden Esto recuerden Su primer amor Recuerden el gozo Recuerden Eso que padecían Y decían Y con gozo Lo confrontaban Al ser despojado De sus bienes Sabiendo que ustedes mismos Tienen una posesión Superior y perdurable Todo lo que vemos En este mundo Es temporal No nos podemos Aferrar absolutamente A nada Porque todo Va a pasar Amén Todo es temporal Tenemos que aferrarnos Solamente al Señor Y el Señor A mí me ha tratado Mucho con eso Sabes que no te aferres A esto No te aferres A aquello Aférrate solamente A mí Tú no tienes que Depender de eso No tienes que Depender de aquello Todo lo de aquí Este por al A quien nos sujetamos Y a quien nos aferramos Porque dice aquí Que tenemos Dice aquí Sabiendo ustedes mismos Tienen una posesión Superior y perdurable Ahora por esto mismo Les dice No desechen pues Su confianza No desechen pues Su confianza La cual tiene Gran recompensa Porque les es necesaria La perseverancia Se nos está diciendo Les es necesaria La perseverancia No se me duerman Hay algunos dormidos Denle un codazo Aquí alcanzo a ver Es necesaria La perseverancia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengan lo prometido Amén Amén Así que nos está Diciendo Nuevamente Es necesaria La perseverancia Mantengámonos firme El enemigo quiere Aislarnos El enemigo quiere Atraparlos El pecado El enemigo quiere Desalentarnos A través de las dificultades Pero recuerden El gozo De su salvación Recuerden que estuvieron Dispuestos A pasar esto A pasar aquello A pasar esto No se les olvide Manténganse firmes En la confianza Sin fluctuar Es necesaria La perseverancia Para esperar Ellos tenían Que pacientemente Soportar las pruebas Y les estaba Recuerda Ustedes soportaron Pacientemente Todas estas cosas Precisamente Por la recompensa Que ustedes tienen En el cielo Porque sus ojos Estaban puestos Allá Más allá De la circunstancia De la situación Y es necesaria La perseverancia Con paciencia Con paciencia Yo he escuchado Que digan No, no Ores por paciencia Me han dicho No, no Ores por paciencia Pero en realidad La necesitamos La paciencia de Cristo La paciencia Perseverante Del Señor Cuando he ido Con mis hijos Hemos ido Con nuestros hijos Raúl y yo A los juegos En diferentes lugares Ya Siempre hay un juego El más alto El tobogán Más alto Al que todo mundo Está haciendo fila ¿Sí o no? Siempre hay uno Dices Ay pero mejor Se lo dejamos Al último O empezamos Desde un principio A lo mejor Vamos a necesitar Estar otro día Para poder subir Bueno Nos subimos A uno de esos juegos Subí a mis hijas A los niños No porque estaban Muy pequeños Pero estábamos subiendo Y yo recuerdo Que ellas Iban subiendo Iban subiendo En una escalera Muy, 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 muy alta El tobogán Estaba bien padre Estaba muy alto Pero en ese proceso De ir subiendo Ellas tenían que cargar El flotador Con el que se ponen Tenían que cargarlo Y me empezaron a decir Mamá es que me duelen Los pies Y ya saben Que uno A veces Pues tiene paciencia ¿Verdad? Pero a veces Llegas a un punto Y dices Ay señor Este Y pues subir hasta allá Y luego Bueno Subimos Y la niña es peor Tantito Mamá es que Me duelen los pies Mamá es que No puedo Mamá cárgame No hombre ¿Cómo quieres que Pega uno aquí Otra acá Y estás cargando ¿Sí o no? Las mamás Los llevas Hasta que llegas ¿Verdad? Y los ayudas a subir Una hora Si no es que Por ahí Cuarenta minutos Pero llegas arriba Y ahora sí Fórzate a bajar Porque no hay vuelta atrás Entonces Ya estando arriba Yo les voy a decir Una cosa Había esa emoción De lanzarse Había esa emoción De ir Había esa emoción De bajar ¿Verdad? Pero también un miedito Pero decía Señor ya estamos aquí Hemos perseverado Hemos atravesado Y donde bajamos Donde llegamos Otra vez Otra vez Otra vez No hombre Digo ahora ustedes van solos Y luego No hay trucos No hay que mandar a una Que haga fila Y la otra Eso no se vale Porque están todos atrás Pero les voy a decir Una cosa Es necesaria La perseverancia Es necesaria La paciencia Porque vale la pena Mis hijas dijeron Valió la pena mamá Vale la pena esperar Vale la pena subir Estoy dispuesta A hacerlo otra vez Estoy dispuesto A ir otra vez Porque vale la pena Ese sacrificio Vale la pena Ese esfuerzo Vale la pena ¿Verdad? ¿Y cuántos de nosotros Podemos decir Sabes que Señor Yo he esperado Pacientemente en ti Por alguna cosa Y Señor Vale la pena esperar Porque ves el resultado Y Señor Si hay aflicciones Si hay tribulaciones Si hay cosas Que quieran apartarme De ti Que venga el enemigo A desalentarme Yo quiero que sepas Una cosa Señor Vale la pena esperar Vale la pena hermanos Y hermanas Esperar A estar juntos Viendo el rostro Del Señor A estar juntos En la presencia De Dios A gozarnos Donde hay plenitud De gozo Tenemos la presencia De Dios aquí Con nosotros Pero es incomparable Las cosas que pasamos En esta tierra No se comparan Con lo que ha de ser Revelado a nosotros Lo que va a venir El Rey de Reyes Y Señor de Señores Aquel que es fiel Aquel que es digno Aquel que es Digno de toda Alabanza, adoración Que tiene el dominio El poder, el control No vale nada Lo que pasemos aquí Comparado Con el gozo De estar con Él Una eternidad Él tiene una eternidad Para nosotros Preparada No podemos dejar Que las cosas temporales Nos quiten Nos hagan soltarnos De las promesas De Dios Porque fiel Es el que prometió Y si Él resucitó De entre los muertos Sus promesas Son verdaderas Y podemos venir A sentarnos Ante la presencia Del Señor Y decir Señor Con toda confianza Con toda certidumbre Con plena Señor confianza Vengo delante de Ti Confío en Ti En medio de esta Tribulación En medio de estas Dificultades En medio de esta cosa Que esté atravesando No nos va a detener De avanzar No podemos dejar Que el pecado Que las cosas Esas nos detengan No podemos estancarnos Tenemos que vivir Para el Señor Y tener esa paciencia Esa paciencia Perseverante No nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Segaremos Y es verdad Fiel Es el que prometió Señor Renueva nuestras fuerzas Padre Cerremos nuestros ojos Vamos a orar Padre Renueva nuestras fuerzas Señor Padre ayuda A cada una De las personas Que están aquí Padre Santo Llénalas De tu Espíritu Santo Señor Que no los esté Deteniendo Nada más Padre En el nombre De Jesús Señor En este momento Si hay algo Que el Espíritu Santo Hablado a tu corazón Tú dile Señor Te lo entrego Señor Ayúdame con esto Señor No quiero más Señor Yo no quiero estar Separado del Señor Yo quiero estar En con el Señor En la presencia Del Señor Todos los días De mi vida Padre Renueva sus fuerzas Sus corazones Padre Tú conoces Lo que ellos Estén atravesando Señor Las circunstancias Las dificultades Señor En el nombre De Jesús Infunde Nuevo aliento Señor En el nombre De Jesús Infunde Esperanza Señor En el nombre De Jesús Infunde Vida Señor Vida a cada Persona Señor Aliento Y esperanza Señor A ver Más allá Señor De esto Porque esto No es nada Comparado Contigo Señor Te amamos Y te bendecimos Señor En el nombre De Jesús Lo pedimos Y el pueblo De Dios Dice Amén Hermanos Que hermosa palabra Estamos muy contentos De que estuvieron Con nosotros El día de hoy Para este mensaje Es nuestra oración Que el Señor Use este mensaje Para animarlos Y equiparlos Para lo que Dios Tiene para ustedes Si tienes una petición De oración Nos gustaría Poder orar por ti Visítanos por internet En gsccconnect.com Y presiona Donde dice Contact us Para poder conectarnos Contigo Y así poder orar juntos Mientras estás En nuestra página De internet Asegúrate De navegar la página Para que puedas ver Y aprender acerca De la misión Y visión De gscc También nos puedes encontrar En Instagram Y Facebook Para estar al corriente De todo lo que está sucediendo Aquí en gscc Dios te bendiga Que tengas una excelente semana Y nos vemos a la próxima Vamos a creerle a Dios De verdad que es Una bendición Verles cada semana Nos alegramos Vemos caras nuevas Cada semana Hay alguien que nos visita Por primera vez El día de hoy Para levanten sus manos Y nos Dios los bendiga Bienvenidos mis hermanos